Yo me estoy mimetizando, ¿sabes? Yo cuando voy en el autobús, yo me mimetizo, hago como que... Imagine que aquí hubiera alguien sentado a su lado, con un aspecto tal y como el mío. ¡Chin, chin, chin, chin! Me mimetizo, me mimetizo ahí. Pago el billete, mimetizándome. Llego a mi destino, bajo, vengo andando por aquí, me cago en la... Todo mimetizándome con ese personaje que yo estoy representando, el Andrés Solo. ¡Mimetízate, mimetízate! ¡Predator, predator! ¡Predo, predo! ¡Predo, manón trompo! Yo me dedico al póker, pero al póker playa, que tiene poco que ver con el póker común. Que es estar ahí corriendo por la playa, de bañas, con las que le ha hecho a todos sus alumnos. Y se atreva a venir aquí a cara descubierta a la playa, hay que tener cojones. Siempre tengo algo que hacer en la playa. Me encuentro a alguien, me encuentro a gente, alguien grita, voy allí y le digo, Mira, me cago en Dios, a ver si deje de gritar, estamos en la puta playa. Vienes aquí y grita, no, 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 mira, tráeme él. No, tráeme él, no. Hay sol y ya me tapa, que es el gilipollas. El sol está ahí, pa, que guay. No va a haber un planeta ahí con sol. Pa, que tuviste alguna vez a los trogoloditas con gorra, eso es totalmente antinatural, tío. Los trogoloditas lo que llevaban eran los trozos de dinosaurios ahí para comer guay. Yo, es que, yo llego a ser trogolodita, tío, ya no, ya no, ni vacas ni hostias. Te cojas uno de pequeño ya, ya esto para toda la vida, hombre. Diplodocus, Diplodocus para comer. Mañana lo mismo, mañana lo mismo. Pero mamá, ¿cuándo vamos a dejar de matar Diplodocus? Y tu madre te dice, solo hemos matado a un Diplodocus. ¡Imbécil, hombre! ¡Imbécil, hostia! ¡Imbécil, hostia! ¡Imbécil, hostia! ¡Imbécil, hostia! ¡Imbécil, hostia! Hay dolores que te pueden indicar peligros y que te hacen prestar atención a algo Pero hay dolores que... ¿Qué cojones estoy ganando yo con este puto dolor de cabeza? Estoy aprendiendo mucho, ¿sabes? Es bueno, ¿verdad? Se lo echamos al café Bueno, al café, al zumo, se lo echamos al zumo Pero bueno, 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 dijo el tío bueno Buasca, 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 dijo el tío Buasca Ruasca, 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 huasca, 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 huasca Y así ad eternum Bueno, yo estoy muy contento, la verdad, menos cuando estoy triste Ya, pero eso es hacer malabares con la lengua Bueno, más que eso es hacer yo Más que eso es hacer tú A ver, esos cornflakes A ver, esos cornflakes A ver, esos cornflakes Joder, chaval, qué pasada Qué pasada Basta, basta Ya está, se acabó Con lo bonito que te había callado el anuncio de Adidas Qué?